de Ciencias Políticas y Sociales, con el apoyo invalorable de Universitas, que nos permite estar reunidos y realizar este coloquio que presenta en 12 sesiones que han sido planificadas una cada mes, el tema de la Guayana Ezequiel. Hemos recorrido ya un trecho, un trecho importante de encuentros, pero la sesión de hoy está centrada en el Acuerdo de Ginebra y la controversia del Ezequiel. Recordemos que el objeto de estos encuentros es concientizar y hacer que el tema del Ezequiel sea del dominio público, es decir, que nos mantengamos informados de estos contenidos. Quiero agradecer al organizador y creador de esta ronda tan intensa de temas, al académico Héctor Fragón de Ledesma, e igualmente decirles que para proyectar aún más estos encuentros contamos con la traducción de la abogada Mariana Escolaro y de esta manera compartir esta información con este equipo de profesores, de profesionales altamente conocedores de la materia, contribuir no solamente con el Estado venezolano, con la defensa de nuestro territorio, sino también divulgar más allá de nuestra frontera. Quiero recordarles que pueden hacer preguntas por el chat, espero tengamos el tiempo para responderlas. Agradezco si pueden poner el país de procedencia y señalar el expositor a quienes se la formulen o si van a hacer algún comentario. El programa de hoy se va a desarrollar de la siguiente manera. Tendremos primero la apertura del acto por el presidente de la corporación, el doctor Julio Rodríguez Berrizbecki, y posteriormente los expositores harán sus presentaciones con la secuencia que está establecida en la invitación y dispondrán cada uno de 15 minutos extensibles por algunos minutos más de ser indispensables. Tiene la palabra entonces para la apertura del acto el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el académico Julio Rodríguez Berrizbecki. Buenos días a todos. Es para la Academia de Ciencias Políticas y Sociales motivos de satisfacción y manifestación de responsabilidad frente al país, continuar con este ciclo de coloquios sobre la controversia del Esequibo. En el día de hoy asumimos la tarea de realizar este sexto evento acerca del Acuerdo de Ginebra y la controversia del Esequibo. El tema ha sido objeto de minuciosa consideración a lo largo de la casi centenaria historia de nuestra corporación. La necesidad de dar respuestas a los problemas centrales que componen la esencia de la venezolalidad ha comprometido a lo largo de los años el pensamiento y la acción de los integrantes de la Academia. En tal sentido, podemos recordar un artículo del académico doctor René de Sola intitulado Afirmaciones y Realidades en el cual señalaba sobre el tema que ocupa nuestra atención en el día de hoy y lo cito admitida como ha quedado en fin que el acuerdo en lo que respecta a la reclamación venezolana solo se limita a reconocer su existencia no voy a negar que este simple reconocimiento no significa algo positivo aún más no solo me complace declararlo sino que considero un crédito que debe anotarse al haber de nuestra Cancillería que hubiera logrado que Gran Bretaña conviniera explícitamente en la existencia de la controversia y en la necesidad de buscarle una solución satisfactoria En los comentarios del doctor René de Sola se evidencia esa necesidad que tuvo la diplomacia venezolana de convertir nuestras convicciones con respecto a la historia del manejo del esequivo en una convención capaz de dar salida clara a lo que la mayoría de los venezolanos pensábamos acerca del problema todo ello independientemente de los medios a utilizar en parte de esos instrumentos a asumir cobra especial importancia a lo señalado por el doctor Ignacio Uribarren Borges no es fácil entender que se acuse al acuerdo de haber llevado el debate al terreno jurídico el propio texto del acuerdo y sus antecedentes conducen precisamente a la conclusión opuesta que para que para soslayar la estéril controversia estrictamente jurídica sobre la validez o invalidez del laudo de 1899 que las enfrentaba en una especie de callejón sin salida las partes convienen en buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la contención cierro comillas más cerca de los tiempos actuales el embajador Sadio Garabino y turno ex embajador de Venezuela en Guyana en un foro celebrado en junio de 2014 citaba sobre el tema sobre el tema en análisis la opinión de un importante partido político guyanés Working People's Alliance el cual indicaba y abro comillas para el gobierno guyanés decir que considera al laudo de 1899 como una solución definitiva y después ofrecer en el acuerdo de Ginebra de trabajar para una solución práctica aceptable para ambas partes fue muy poco inteligente y añade el doctor Garabini para él estos argumentos del fundador del partido de gobierno y de la oposición de izquierda guyanés deberían ser utilizados y recordados por Venezuela este sexto coloquio que hoy nos congrega tiene la suerte de poder ofrecer al país la opinión de un grupo de especialistas que sin lugar a dudas enriquecen la reflexión y la acción necesaria sobre el tema que nos ocupa en este sentido la academia quiere manifestar su más profundo agradecimiento a Antonio Ramiro Brotons a Emilio Figueredo a Sadio Garabini a Carlos Romero y Juan Carlos Sainz por el apoyo brindado para la realización de este evento igualmente a la moderadora del mismo la académica Cecilia Sosa Gómez y al coordinador de este ciclo de conferencias el académico doctor Héctor Fagundes a lo anterior hay que añadir el siempre impecable soporte técnico de Universitas y el grupo de trabajo de ello que facilita la realización y desarrollo de esta importante actividad ciertamente los eventos igualmente por supuesto quiero agradecer a la doctora Mariana Escolaro por la traducción simultánea al inglés de este evento ciertamente los eventos producidos en los últimos días en el país han evidenciado la necesidad de darle a la reclamación venezolana sobre el territorio de Sequivo un carácter de interés nacional esto no es el único pero forma parte de esos elementos importantes para definir parte de lo que va a ser el futuro de las próximas generaciones de nuestro país en este sentido la corporación quiere agradecer la presencia de todos ustedes en un tema que nos compromete a todos los venezolanos con la misma intensidad y que en la medida en que estemos más cerca de la situación de tener que responder a la demanda de Guyana y esperamos que esa sea la posición asumida por el gobierno respetando las argumentaciones que haya a favor y en contra pero manifestando lo que ha sido la posición de la academia en la medida en que estemos más cerca de ese evento creo que el ánimo de los venezolanos va a estar más cerca de lo que debería ser una solución a un problema que se ha convertido en un problema espinoso para todos los venezolanos y que pareciera a veces que complica un poco las realidades que tenemos y que se mezcla hoy en día con indudablemente con elementos de otra naturaleza que no son estrictamente los elementos jurídicos pero una de las funciones importantes de esta corporación es hablar de los temas jurídicos es seguir manifestando la necesidad de los temas jurídicos y es insistir en la necesidad desde el punto de vista jurídico de asumir una posición que mejore la reclamación venezolana y que permita a Venezuela reivindicar una parte o la totalidad de los derechos que tiene sobre el tema de la Guyana Esequiba vuelvo a darle las gracias a todos ustedes las gracias a los organizadores de este evento y las gracias a quienes nos acompañan hoy a mejor informar la situación la opinión de los venezolanos y a formarnos un criterio más completo sobre la situación que tenemos por delante muchas gracias y que tengan un evento rico en conocimiento y rico en elementos aportados para todos ustedes que tengan todo un feliz día y damos inicio a nuestro sexto evento sobre el tema del Esequibo muchas gracias gracias por su palabra presidente Rodríguez paso a presentar al grupo de expositores quienes intervengan en el siguiente orden Antonio Ramiro Bruton Emilio Figueredo Sadio Carabini Carlos Romero y Juan Carlos Sáenz el primer expositor es obviamente como lo señalé Antonio Ramiro Cotón catedrático emérito de derecho internacional público de la Universidad Autónoma de Madrid miembro del Instituto Uruguay Antas Nacional y abogado y consejero de España y de diferentes países latinoamericanos en el tema contencioso ante la Corte Internacional de Justicia en los últimos 30 años y es un abogado que es asesor del Estado venezolano en esta controversia tiene la palabra entonces el profesor Antonio Ramiro Bruton buenos días buenas tardes según el lugar en que uno se encuentre me siento muy honrado en participar en este ciclo de conferencias y hoy con compañeros de tan altísimo nivel y calidad académica que como yo van a hablar del Acuerdo de Ginebra y la controversia del esequivo lo primero que quiero significar es que tanto Venezuela como Guyana coinciden en que el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966 rige la solución de su contencioso sobre la Guyana esequiva pero difieren radicalmente primero sobre su objeto y segundo sobre la interpretación de sus disposiciones en mi opinión la tesis de Guyana es una tesis torticera esto es no se ajusta al recto entender del acuerdo ni a la razón y voy a tratar de justificar mis palabras en primer lugar el Acuerdo de Ginebra tiene por objeto no articular un procedimiento para decidir la validez o nulidad de la sentencia arbitral de 3 de octubre de 1829 sino el de lograr un arreglo práctico aceptable para ambas partes de la controversia sobre la frontera terrestre entre Venezuela y la Guyana británica como consta expresamente en la cabecera o título del acuerdo lamentablemente y como un mal presagio la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia registró la demanda de Guyana tal como la sugería el demandante como y cito textualmente sentencia arbitral de 3 de octubre de 1899 cuestión esta que las partes habían dejado al margen dada la radical divergencia de sus puntos de vista y posiciones para no hacer fracasar el objeto del acuerdo en su misma concepción el título o rúbrica con que se registra un asunto no es inocuo en la agenda de la Corte es indiciario en nuestro caso de un pactipui conforme al objeto diseñado por la República Cooperativa de Guyana que no se corresponde con el objeto la controversia territorial o fronteriza sometido a los medios de arreglo del Acuerdo de Ginebra en segundo lugar la República Cooperativa de Guyana sostuvo que la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas de enero del 2018 de invocando atribuciones que entendía otorgadas por las partes en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra para remitir a la Corte el contencioso que esto era bastante para justificar su jurisdicción sobre la demanda unilateral de Guyana Venezuela se opuso clara y sistemáticamente a esta interpretación primero ante el propio Secretario General y después ante la Corte y enfatizó su disquepancia no compareciendo en el procedimiento abierto al efecto no obstante hizo llegar sus razones a la Corte en el marco de la obligación que impone a esta el artículo 53.2 de su estatuto de verificar de oficio su jurisdicción en la sentencia de 18 de diciembre del año 2020 una mayoría de jueces asumió las tesis de la República Cooperativa de Guyana al afirmar su competencia para pronunciarse sobre la validez de la sentencia de 3 de octubre de 1899 sentencia arbitral de esta fecha me remito en este caso a las opiniones disidentes de los jueces Abraham Benuna y Gaborgian y a la declaración del juez Gaya para señalar por qué la Corte no debió hacer tal cosa con esta sentencia la Corte inaugura si se me permite la ironía un nuevo fundamento de jurisdicción basado no en el consentimiento de las partes sino en su mutuo disentimiento en otros términos el consentimiento se ha vendido en este caso muy barato un par de años antes en la sentencia de 1 de octubre del 2018 tratándose de la obligación de negociar un acceso al océano pacífico que enfrentaba a Bolivia con Chile las condiciones del mercado eran al parecer diferentes y el consentimiento de Chile se vendió tan caro que fue inalcanzable para Bolivia a pesar de los acuerdos y reiteradas declaraciones y promesas chilenas a lo largo de decenios que puso sobre la mesa de la corte todo fue papel mojado reflexionar sobre estos cambios de humor conduce a la idea perturbadora de los prejuicios esto es los juicios que hacen de la conclusión premisa para poner a su servicio a continuación la argumentación que le es útil lo que es más propiedad de abogados que de jueces cierto es que si llamamos policies a los prejuicios la música suena mejor la interpretación de tratados y leyes es un arte las miradas del derecho múltiples y el intérprete artista al fin puede optar por la ejecución que caza mejor con el resultado que persigue cada mirada tiene su público el maltrato recibido por la antigua yugoslavia aceptada como demandada y rechazada como demandante en los diferentes asuntos planteados ante la corte o la forma en que ésta se desembarazó de las demandas interpuestas por las islas Marshall contra Reino Unido India y Pakistán sobre las obligaciones relativas a las negociaciones concernientes a la terminación de la carrera de armamentos nucleares y al desarrollo nuclear pueden ser sugeridos como ejemplos de otras conductas prejuiciosas siempre dentro de la ley pero no de la coherencia pasando a otra cuestión cabe preguntarse si el acuerdo de Ginebra es un acuerdo bilateral simple o compuesto como los intereses bancarios o un acuerdo trilateral conforme a su artículo 7 el acuerdo entró en vigor el día de su firma el 17 de febrero de 1966 de manera que en este sentido la condición de signatario contratante y parte en el acuerdo fue una y la misma para los gobiernos de Venezuela y del Reino Unido pero y la Guayana británica según el artículo 8 al obtener su independencia el gobierno de Guyana y cito textualmente será en adelante parte del presente acuerdo además del gobierno de Venezuela y del gobierno del Reino Unido y pongo énfasis en el además la independencia de Guyana se produjo tres meses después y la nueva república nació llevando en su mochila el contencioso territorial Venezuela la reconoció con expresa y enfática reserva de sus derechos en la Guayana Esequiba lo que ahora quiero subrayar es en primer lugar que la república cooperativa de Guyana no se obligó por el acuerdo de Ginebra por la aplicación de las reglas sobre sucesión de estados heredando o subrogándose en las obligaciones del Reino Unido sino que lo hizo en virtud de una cláusula del propio acuerdo por y para sí mismo dicho esto cabe preguntarse segundo lugar por el papel del Reino Unido en el contencioso pues sigue siendo parte a tiempo completo del acuerdo siendo yo uno de los abogados de Venezuela no debo pronunciarme ahora sobre este interesante punto que tal vez encuentre respuestas en otros participantes en este foro de debate académico no obstante es muy conveniente recordar que el acuerdo de Ginebra se inscribe en el marco de la descolonización no es casual que la cuestión se planteara en el seno de la cuarta comisión de la asamblea general de las Naciones Unidas una vez que el gobierno británico decidió y expresó su voluntad de proceder a la descolonización de ese como de otros territorios calificados ahora como no autónomos Venezuela como otros países tal que la República Argentina o España plantearon sus reclamaciones en clave descolonizadora al margen de la validez o no del título en que se había asentado el imperio británico sobre los territorios reclamados España por ejemplo reclamó Gibraltar sin perjuicio de reconocer en la roca donde habla la Unión Jack con base en el Tratado de Utrecht de 1713 en términos similares puede sostenerse que la hipotética validez de la sentencia arbitral de 3 de octubre de 1829 no debía suponer un obstáculo para la legítima reclamación venezolana en clave descolonizadora de hecho Reino Unido fue invitado a negociar tanto con Venezuela como con República Argentina y España la cesión de esos territorios y si se puede culpar de algo a Venezuela es del éxito que acompañó a esa negociación fruto de la cual fue el acuerdo de Ginebra estableciendo un procedimiento para llegar a un arreglo práctico de la cuestión aceptable para ambas partes la corte no debió reconocerse competente sobre la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana pero una vez que lo ha hecho tendrá en cuenta el texto y el contexto del acuerdo de Ginebra cuando deba pronunciarse sobre el fondo del asunto juiciosamente la corte ha excluido de su ámbito competencial todos los hechos posteriores al 17 de febrero de 1966 fecha de la firma del acuerdo de Ginebra y ha incluido en él en su ámbito competencial junto con la validez o no de la sentencia arbitral de 3 de octubre de 1829 cito textualmente la cuestión conexa del arreglo definitivo del contencioso sobre la montera terrestre fin de la cita la pregunta del millón estriba en cómo debe entenderse esa relación de conexidad entre lo uno y lo otro pero esta es otra cuestión sobre la que como ustedes pueden adivinar yo no voy a especular al menos por ahora muchas gracias muchas gracias por su presentación profesor Totón y muy interesantes las reflexiones que nos deja en el aire sobre el punto tiene ahora la palabra el segundo ponente el gestor Emilio Figueredo profesor fue profesor de derecho internacional y de relaciones internacionales en la facultad de derecho y en la escuela de ciencias políticas de la universidad central de venezuela es doctor en jurisprudencia de la sapiencia de roma fue research student de la universidad de cambridge fue embajador especial en las naciones unidas para la aplicación del acuerdo de ginebra miembro principal de la delegación de venezuela en la tercera conferencia de las naciones unidas sobre los derechos del mar doctor Figueredo el micrófono es suyo muchas gracias Cecilia muchas gracias a la academia por haberme invitado a participar en este evento saludos a la audiencia sin embargo quiero hacer una aclaratoria previa yo me he rehuido pronunciarme sobre el tema del esequivo porque durante 12 años fui el negociador de venezuela en la reclamación como dijiste muy bien a partir de naciones unidas sin embargo quiero hacer un pequeño comentario antes de entrar en mi tema que es la lectura del acuerdo ginebra que después de vencido el protocolo de puerto a españa que firmó el presidente caldera naciones unidas actuó unilateralmente con base en el acuerdo de ginebra y envió a un secretario adjunto a pere de cuellar el embajador diego cordobés para que visitara ambos países y formulara con base en la opinión de ellos en el artículo 33 de la carta de naciones unidas que es el mecanismo establecido en el acuerdo de ginebra para que propusiera una solución a la controversia habiéndose no habiéndose logrado la primera etapa de las negociaciones eso me llevó a una larga discusión durante un buen tiempo con mi buen amigo y negociador por parte de Guyana Siridad Ramfal para que llegáramos a la conclusión que la propuesta del secretario del secretario adjunto de naciones unidas iba a complicar en vez de resolver la situación porque su proposición quiero recordárselo a la audiencia tenía dos etapas una un tribunal de conciliación que debía determinar la solución de la controversia y en el caso de que las partes no la aceptaran automáticamente iba a un arbitraje et equo et bono bueno de hecho esto quiero empezar a lo que es el tema específico mío la cuestión que ahora nos interesa en vista de las marchas y contramarchas que han surgido recientemente sobre la cuestión de la frontera oriental de Venezuela es conocer y entender bien qué significó el acuerdo de Ginebra que se realizó el 10 de febrero de 1966 durante la presidencia del doctor Raúl Leone y que fue suscrito por el entonces canciller de Venezuela Ignacio Iribarren Borges por Michael Stewart secretario de Estado para Relaciones Exteriores por el Reino Unido y por el primer ministro de Guyana todavía no independiente Forbes aunque la historia es mucho más larga desde que la corona española delimitó la entonces gobernación de Venezuela nuestra realidad limítrofe actual parte de ese ya más que cincuentenario acuerdo de Ginebra en primer lugar es bueno hacer una breve explicación de los antecedentes que condujeron al previo y lamentable laudo de París de 1899 uno de los errores conceptuales más serios que ha tenido la reclamación del llamado territorio exequivo ha sido insistir en que el límite está en el río exequivo digo esto porque al hacerlo por las razones históricas que sean se desconoce el decreto del libertador en Angostura del 15 de octubre de 1817 que fijó de manera inequívoca como límite la margen izquierda del río Moruco este hecho fundamental de nuestra vida republicana no puede ser desconocido por investigaciones históricas que se remontan a nuestra a veces imprecisa historia pero si esto no fuera suficiente hay otro antecedente en 1830 cuando el ministro plenipotenciario venezolano Alejo Fortique negoció en Londres con el entonces canciller británico Lord Abdeen los límites entre la colonia inglesa y la república venezuela llegó a un acuerdo con este que la línea divisoria estaría en el río Moruco por supuesto como siempre ha ocurrido en nuestra historia el congreso y la opinión pública venezolana rechazaron ese acuerdo que se correspondía con lo fijado por el padre de la patria porque insistieron que el límite debía estar en el río Esequibo y a partir de ese momento empieza la historia del despobo me voy a extender en esta ocasión con las distintas líneas fronterizas que llamó en diferentes mapas el geógrafo prusiano Robert Herman Schoenberg porque es obvio que éstas respondían a los intereses británicos de extender sus límites hasta el río Orinoco ya que en su visión geopolítica de la época su objetivo era poder controlar la desembocadura de los principales ríos para controlar el comercio vale la pena recordar el intento británico fracasado de controlar la desembocadura del río de la plata en 1806 y 1807 para no hacer demasiado larga esta introducción histórica es importante recalcar que la fragilidad política venezolana producto de sus guerras y guerrillas intestinas hizo que en un acto de desesperación viendo que el Reino Unido pretendía anexar su pata y llegar hasta el Orinoco el gobierno de Ignacio Andrade pidió al gobierno de Estados Unidos que aplicara la doctrina Monroe para detener el expansionismo europeo esta solicitud inicia un largo proceso de negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos representando los intereses de Venezuela y la corona británica que culmina con la firma del tratado de Washington el 2 de febrero de 1897 en el que se fija el tratado arbitral con el que se determinarían las fronteras entre Venezuela y la colonia británica para los interesados en los prolegómenos de este importante hito en la disputa territorial hay un magnífico ensayo que escribió Simón Alberto Consalvi sobre la materia y que realmente vale la pena leer aunque muchos políticos e incluso gobernantes nuestros no lo hayan hecho del laudo de 1899 no es mucho lo que puedo decir hoy salvo que le dio la razón a Inglaterra y que en Caracas que tristeza se celebró con champaña que no hubiesen quitado que no nos hubiesen quitado el Orinoco y que si bien hubo protesta con el tiempo en particular el gobierno de Juan Vicente Gómez se acató el laudo fijado el llamado punto trifinio que marca el punto de encuentro de los territorios de Brasil Guyana y Venezuela lamentablemente ese no será el único acto del estado venezolano con el cual se reconoció la injusta decisión arbitral la reclamación surge después de que el gobierno venezolano conoce los papeles contenidos en el testamento de Pedro Malet quien había la abogada venezuela en el nefasto laudo se trata del famoso manuscrito dejado al juez Schoenrich para que se publicase después de su muerte en este documento se explica la connivencia del presidente del tribunal arbitrario con los árbitros británicos para otorgar al Reino Unido la totalidad del territorio con la posibilidad de renunciar a las bocas del Orinoco si la decisión se tomaba por consenso los jueces americanos que consideraron que aunque la sentencia era manifestamente injusta por lo menos garantizaba para nuestro país el control de las bocas del Orinoco por cierto en el petitorio de Venezuela según afirma Malet el límite que propuso nuestro país fue de nuevo el río Moruco y no el río Sequivo el Moruco es el límite fronterizo permanente olvidado por muchos venezolanos que deberían conocerlo mejor en los años 60 al conocerse el memorándum el gobierno del presidente Rómulo Betancur activó por los canales diplomáticos venezolanos el tema de la reclamación del territorio esequivo por considerar que el laudo de 1899 era nulo e irrito el primero que tocó el tema de Naciones Unidas fue el embajador Carlos Sosa Rodríguez fueron él y entonces el canciller Marco Falcón Briceño quien la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 17º periodo de sesiones hicieron pública la denuncia y así se inicia el proceso formal de la reclamación posteriormente ya en el periodo presidencial de Raúl Leone comienzan las negociaciones con el gobierno del Reino Unido que culminarán con la firma del tratado el 17 de febrero de 1966 en la ciudad de Ginebra Suiza y lo firmaron por Venezuela Ignacio y Barren Borges por el Reino Unido como dijimos Michael Seward y Forbert como testigo este tratado es uno de los grandes logros de la diplomacia venezolana ya que logró darle forma jurídica a la reclamación sobre el despojo que fuimos víctimas por un arbitraje amañado sin embargo hay que tener mucho cuidado en considerar que ese tratado es sólo favorable a Venezuela un análisis detallado del mismo nos lleva a concluir que puede ser interpretado por otra parte como favorable a sus casos veamos bien a qué me refiero el preámbulo del texto es lo que más le ha servido a nuestro país para intentar resolver de manera positiva la controversia porque de manera expresa señala que cito convencidos de que cualquier controversia pendiente entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y Urbana Británica por la otra perjudicar y tal colaboración debe consiguiente ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes esto es lo que Venezuela durante el curso de los años ha argumentado cómo va a pretender resolverse el conflicto discutiendo sobre la validez o invalidez del laudo que es de naturaleza meramente jurídica cuando en el tratado se habla de que la controversia debe resolverse con un acuerdo mutuamente satisfactorio en la propia Guyana se le criticó a Burham el hecho de haber firmado un tratado con esa cláusula que debilitaba la posición guyanesa que era la de anteponer como condición previa a toda negociación que Venezuela aprobara que el laudo era nulo e irritó pero si eso no fuese suficiente el artículo primero del acuerdo establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorios para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guyana británica es nulo e irritó esa comisión mixta se instaló pero durante cuatro años no logró ningún resultado porque los representantes de Guyana no se movieron ni un milímetro de su argumento de que lo único que debe hacer Venezuela es probar la nulidad del laudo que hasta tanto ello no ocurra no hay ninguna negociación posible ya que el laudo determinó de manera incontrovertible la frontera en los países el tema que favorece a Guyana está establecido en el artículo 4 del acuerdo en el cual se señala que si las partes en un lapso de los primeros cuatro años de la comisión mixta no logran resolver el conflicto entonces se aplicará lo dispuesto en el artículo 33 de la carta de las Naciones Unidas que señala los medios de solución pacífico para resolver la controversia esta disposición pone la decisión en mano del secretario general de las Naciones Unidas en última instancia en caso de que Guyana y Venezuela no se hayan puesto de acuerdo en un método de solución pacífica eso como veremos más adelante puede llegar a ser perjudicial para Venezuela habiendo concluido las labores de la comisión mixta sin ningún resultado el presidente Caldera decidió congelar las negociaciones el 18 de junio de 1970 suspendiendo mediante el llamado protocolo de Puerta España la aplicación por 12 años del artículo 4 del acuerdo de Ginebra la razón que parece haber prevalecido para posponer en el tiempo la aplicación del acuerdo de Ginebra fueron las negociaciones liguimítrofas de áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela para evitar así una lucha simultánea en dos frentes al vencer el lapso del protocolo el 18 de junio de 1982 el secretario general de las Naciones Unidas designó un representante personal para que visitara Guyana y le diera acud a lo previsto en el artículo 4 del alcohol de Ginebra la persona designada para ejercer esa función fue el diplomático ecuatoriano Diego Cordobés subsecretario de las Naciones Unidas este funcionario se tomó muy en serio su rol y elaboró una fórmula de solución pacífica de controversia que no era ninguna de las mencionadas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas pero sí se podía admitir entre los que dice ese artículo al permitir cualquier otra fórmula de solución pacífica la fórmula presentada por Cordobés era poco favorable a la posición venezolana ya que combinaba dos métodos la conciliación y el arbitraje lo que favorecía sin lugar a duda a Guyana porque de no aceptar las partes de lo formulado por el ente conciliador de inmediato se establecía un procedimiento jurídico vinculante como lo es el arbitraje ante la disyuntiva el presidente Lucinchi designó un embajador ante las Naciones Unidas para la aplicación del acuerdo de Ginebra cuya tarea fundamentalmente era la de convencer a la contraparte guyanesa de lo inconveniente que sería para las relaciones pacíficas y armoniosas entre los dos países la aplicación de la fórmula cordobés hubo largas negociaciones entre los representantes de Venezuela y Guyana que culminaron en el diseño por ambos negociadores del mecanismo de los buenos oficios que no son otra cosa que una negociación asistida por un buen oficial ante la resistencia de Cordobés a esa nueva fórmula se requirió después de años de negociación que durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez los cancilleres de Guyana y Venezuela solicitadasen una reunión conjunta con el secretario general de Naciones Unidas y le informaran que las partes habían decidido que el método escogido sería el de los buenos oficios lamentablemente Venezuela no supo aprovechar las ventajas que duraba de ese procedimiento y transcurrieron casi 27 años sin que se hubiese acordado ninguna fórmula aceptable para ambos países para resolver la controversia en ese largo lapso hubo tres buenos oficiantes dos de ellos ya fallecidos y varios negociadores tanto por Venezuela como por Guyana hoy ese mecanismo se agotó perdón es un típico ya voy ese mecanismo se agotó y este ya estamos como se ha hablado ante la corte y el error cometido por el régimen en el poder fue que en el marco del acuerdo de Ginebra debió insistir en que existían otros mecanismos distintos a la negociación previsto en el artículo 33 y que no se habían agotado por lo que no se justificaba la insistencia de Guyana en dar por concluido el procedimiento e ir de una vez simplemente a a la a la corte como 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 sucedió después de las reuniones que hubo en Naciones Unidas para no ser demasiado larga este perdón que me se me fue el texto aquí Venezuela no puede seguir perdiendo el tiempo ya que las condiciones internacionales hoy no le son favorables y seguir insistiendo en los argumentos históricos no pesan demasiado en un mundo en el que la mayoría de los países del tercer mundo tienen fronteras arbitrarias generadas en la época colonial y que no desean abrir la caja de Pandora de las rectificaciones fronterizas esto no quiere decir que no debemos hacer nada todo lo contrario hay que prepararse jurídico y políticamente para poder enfrentar los argumentos de Guyana con argumentos sólidos no solo basados en la historia sino en materia económica ecológica y fundamentalmente jurídico para eso es necesario crear un equipo profesional y multidisciplinario apoyado por los mejores expertos internacionales para estar preparados a ir a la corte es importante que este delicado y espinoso tema sea tratado con la mayor prudencia y como asunto de estado y no de lucha política interna y apetencias erróneas y peligrosamente ingenuas y que Venezuela logre la mayor protección a su fachada atlántica y no vea cercenado su libre e ininterrumpido acceso al Atlántico el acuerdo de Gino de Hérdida fue sin dudas un gran logro de la diplomacia venezolana pero de poco ha servido en estos 50 años por la falta de decisión y hasta de habilidad política de nuestro distinto gobierno en explicarle al país que un acuerdo solo era posible entendiendo que ni Guyana ni Venezuela podían pretender cada uno obtener en la negociación la satisfacción del 100% de su pretensión y que un acuerdo práctico y su activo de la controversia requería ponderar los intereses en juego y determinar qué podía ser lo más conveniente para nuestro país el tiempo perdido se ha transformado en un verdadero una verdadera espada de Amocles que reposa sobre nuestra cabeza y que está convirtiendo políticamente hablando a Guyana en víctima y a Venezuela en agresor con el riesgo de que la solución del conflicto no sea ya un acuerdo práctico sino como estamos viendo una sentencia judicial no podemos seguir lamentándonos del injusto despojo del que fuimos víctimos en el siglo XIX sino que tenemos que prepararnos para poder de la mejor manera posible argumentar por qué el laudo de 1899 es nulo y si lo lográsemos probar quedaría por resolver la disimilitación entre Venezuela y Guyana en la que estarían en juego las dos terceras partes del actual territorio guyanés como es fácil imaginarse ambas tareas son hoy bastante cuesta arriba y nos lamentamos de no haber resuelto la reclamación cuando las partes tenían el tema en sus manos ahora bueno tenemos que ver cómo vamos a actuar en la corte efectivamente la decisión de la corte no nos favorece pero seguimos que seguir trabajando luchando y tratar en la medida posible de revertir esa situación y de tratar de lograr un éxito que se nos hace complejo porque no solamente es el tema de la validez o invalidez del laudo sino que también está en juego lamentablemente nosotros la fibra del estópel bueno muchas gracias esta es mi visión de este tema y espero que los que estén trabajando en esto logren el éxito que yo no pude lograr gracias muchas gracias profesor Figueredo por su exposición y narrativa tan completa en el tiempo previsto pasamos ahora al profesor Sadio Carabini quien es nuestro tercer expositor él es doctor en ciencias políticas se desempeñó como viceministro de justicia fue embajador de Venezuela en Guyana Guatemala y Suecia es fellow del centro de relaciones internacionales de la universidad de Harvard es Fulbright scholar profesor universitario es columnista tiene usted la palabra profesor Carabini muchas gracias Cecilia antes que nada un agradecimiento a la academia por este esfuerzo que ha hecho en materia en la materia de la reclamación de la Guayana Esequiba y sin más en aras del tiempo voy a iniciar mi exposición en 1962 dada la anunciada inminencia de la independencia de Guyana en el marco del proceso de descolonización británico del Caribe Venezuela reactiva su reclamación sobre el territorio despojado de la Guayana Esequiba después de cuatro años de negociación el 17 de febrero de 66 Venezuela Gran Bretaña y Guayana Británica como se ha dicho con la independencia y el nombre de Guyana firmaron el acuerdo de Ginebra y como se ha dicho también a partir de esa fecha la declamación venezolana sobre los territorios de Quivo tiene como marco jurídico y político fundamental ese tratamiento en el preámbulo del acuerdo de Ginebra se afirma que cualquiera controversia entre las partes debe ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes el artículo primero del mismo leemos establece una comisión mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el regro táctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica estimuló él desde 1966 oficialmente Venezuela y Guayana mantienen dos interpretaciones mutuamente excluyentes del acuerdo de la Guayana sostiene que los retos del acuerdo en primer lugar establecer la validez de la contención venezolana de que el laudo es nulo y ruto se trataría por tanto de una disputa esencialmente jurídica y los posibles resultados de la controversia así definida serían o el de la afirmación de la validez del laudo y con ello el cese de la reclamación venezolana y la consiguiente consagración del estatus coexistente o el del reconocimiento de la anulidad del laudo y con ello la apertura de un nuevo proceso de delimitación tal nuevo proceso debería entonces según Guayana basarse en el compromiso arbitral originario el tratado de Washington de 1897 Venezuela por su parte afirma que no tiene sentido proponer una solución práctica y mutuamente satisfactoria a una controversia estrictamente jurídica además una comisión mixta es una institución puramente política y difícilmente podría esperarse de ella un dictamen jurídico sobre todo siendo las partes mismas los miembros de la comisión de ser jurídico su mandato los comisionados se verían en la insostenible posición de ser juez y paz negociar la validez o nulidad de un laudo más aún en una comisión mixta paritaria es para mí inconcebible la razón jurídica no es negociable se tiene o no se tiene y difícilmente se confiaría a negociadores diplomáticos la función de adjudicar derechos por lo tanto para Venezuela el acuerdo pone de lado el fraudulento laudo de 1899 y su objeto es el arreglo práctico de las controversias efectivamente si como lo plantea la posición guyanesa la controversia se limita a establecer la validez o nulidad del laudo a primera vista no se entendería la razón por la cual Guyana aceptó firmar el acuerdo de Ginebra debería haber insistido en ese entonces en ir a la corte internacional de la es indudable que únicamente para Guyana en el acuerdo de Ginebra era innecesario y deleterio el propio Chen Jigan el ya desaparecido expresidente de Guyana y fundador del actual partido de gobierno se opuso a la firma del acuerdo de Ginebra y en su obra The West on Trial dice que con el acuerdo de Ginebra y cito Guyana concedió reconocimiento a la escurria reclamación territorial venezolana y lo que era un caso cerrado de 1899 fue reabierto Rupert Rupnarain líder del partido WPA y recientemente ministro en el gobierno del presidente Granger en un comunicado escribió lo siguiente la firma del acuerdo de Ginebra por parte de Guyana pone a nuestro país en una situación que limita considerablemente nuestra libertad de acción para Guyana insistir ahora en interpretar el acuerdo como un mero instrumento para rectificar el laudo de 1899 el cual fue puesto en duda en Ginebra en el 66 probará severamente la paciencia de todos los interesados es tiempo ya de decirle al mundo que Guyana está llevando a cabo una enorme autodecepción al afirmar que su posición es la firme defensa del laudo arbitral de 1899 el gobierno de Burnham debe explicarle al pueblo guyanés y al mundo especialmente al Caribe qué intención tenía al acordar el 1966 que la disputa debería ser resuelta en una forma satisfactoria tanto para Venezuela como para Guyana ya que en 1966 el laudo del 99 no satisfactía más a Venezuela y por la propia evidencia del acuerdo de Ginebra eso era bien conocido por Guyana es el gobierno guyanés que debe decir qué es lo que entendía por una solución práctica de la controversia para el gobierno guyanés decir que considera el laudo de 1899 como una solución definitiva y después ofrecer en el acuerdo de Ginebra de trabajar para una solución práctica aceptable para ambas partes pues muy poco inteligencia ningún encubrimiento puede ocultar el hecho de que el régimen cometió un serio error repito esto dicho por un recientemente ministro de educación del gobierno Granger y el anterior era del padre fundador uno de los dos padres fundadores de Guyana Cheney Jégan expresidente y fundador del partido de gobierno deberíamos preguntar si estos argumentos de un expresidente y de un expresidente de un expresidente fueron utilizados ante Ban Ki-moon Gutiérrez y la propia Corte Internacional de Ginebra la razón de la firma del acuerdo de Ginebra por parte de Burnham hay que buscarlas en el plano político no en el jurídico la Gran Bretaña veía en el acuerdo de Ginebra una fórmula elegante para lavarse las manos y dejar a las partes más directamente involucradas la solución de la controversia por tanto el gobierno británico ejerció una fuerte presión sobre Burnham especialmente al vincular la concesión de la independencia a la aceptación del acuerdo de Ginebra por parte del gobierno de Ginebra recordemos a este respecto que la Gran Bretaña concedió la independencia a Jamaica Trinidad y Barbados en 1962 Guyana el cuarto de los considerados grandes entre comillas del Caribe británico la obtuvo solo en mayo de 1966 unos meses después de la firma del acuerdo de Ginebra en efecto Burnham percibía la independencia como un objetivo prioritario en función del mantenimiento del poder en primer lugar lograr la independencia era un objetivo que obviamente produciría jugosos dividendos políticos para su partido el PNC en segundo lugar Burnham desde el primer momento presintió la limitación a su autonomía de acción que implicaba la continuada presencia del gobierno británico en su papel de árbitro supremo de las reglas del juego en el sistema político cuyanés la desaparición con la independencia de la Gran Bretaña del escenario permitiría la modificación de esa regla de juego especialmente de las electorales en un sentido favorable a los intereses de su partido recordemos que el PNC de Burnham se mantuvo en el poder desde 1966 hasta 1992 básicamente a través de fraudes electorales y si la Gran Bretaña estaba ahí hay que reconocer que los ingleses por lo menos cuentan los votos como merecer y eso era uno de los objetivos de Burnham eliminarse el árbitro imparcial en el conteo de los votos para Burnham el costo político de la firma del acuerdo de Ginebra era muy inferior a los beneficios de la independencia es importante también mencionar que en 1970 se firmó entre los dos países un acuerdo llamado el protocolo de Puerto España que suspendía por 12 años el funcionamiento del artículo 4 del acuerdo de Ginebra que después de 4 años de negociaciones en caso de no haber acuerdo sobre el arreglo definitivo de la controversia y no haber acuerdo tampoco sobre la selección de uno de los medios de solución pacífica de controversia previsto en el artículo 33 de las cartas de la ONU obligaba a las partes a acudir al secretario general de la ONU para que escogiera uno de esos medios en ese año de 1970 se estaba recalentando la controversia venezuela con Colombia sobre la demitación de las aguas yacentes al vuelto de Venezuela y el gobierno venezolano consideró inconveniente tener que enfrentar con urgencia las dos controversias a la vez además la suspensión del funcionamiento del artículo 4 no significaba la congelación como se ha afirmado erróneamente en mi opinión de las negociaciones entre los dos países y en efecto durante esos años hubo conversaciones muy relevantes al respecto quizás las más cercanas diría yo las más cercanas a una solución práctica entre comillas en particular en 1977 lo recuerdo aquí una negociación entre Isidro Morales Paul estando en Venezuela y el canciller Fred Wills en esas negociaciones el gobierno aceptó y consta en documentos pero en privado no oficialmente obviamente discutir la hipótesis de ceder a Venezuela un territorio entre 15.000 y 5.000 kilómetros cuadrados con costa adyacente al estado del Tamacuro con relevante por lo tanto proyección en áreas marinas y submarinas eso sí a cambio de ventajas económicas recordemos que Venezuela era en ese momento a finales de los 70 una potencia económica importante y Guyana en cambio al revés era un país económicamente en serie de dificultades cosa que por cierto en estos días yo diría ha cambiado la correlación de fuerzas desgraciadamente y a qué quería Bernam a cambio de ventajas económicas como el apoyo venezolano para el proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni la interconexión eléctrica la financiación de la factura petrolera y la compra de arroz a precios superiores a los que rigen el mercado internacional por cierto muchas de estas ventajas durante las últimas décadas se las hemos estado dando de todas maneras y a cambio de nada también en los años 80 durante el gobierno de los hinchos hubo serias percepciones al revés el acuerdo de Ginebra Tura el mérito de reabrir el caso sin embargo el acuerdo dejó a Guyana la ocupación y el dominio del territorio en reclamación con las consecuencias y ventajas que eso signa tomando en cuenta que la reclamación venezolana abarca las dos terceras partes del territorio que Guyana considera suyo el dilema para Venezuela ha sido que cualquier solución práctica que Guyana pudo y pueda realistamente ofrecer será siempre una concisión muy reducida del territorio en reclamación aceptarla bilateralmente de parte de Venezuela implicó e implicaría siempre costos políticos internos muy elevados lo cual ha sido la base para que la dilación indefinida de la controversia haya sido por mucho tiempo la opción táctica parece inconfesable pero preferida de los dos gobiernos hasta el 2013 cuando Guyana debido al inicio de la explotación petrolera post afuera decidió que el estatus de Cuba ya no era aceptado y ahí empieza una nueva historia que se este tema se va a tocar en próximos coloquios en los cuales en uno de ellos estaré de nuevo así que yo hasta aquí llego con el análisis del acuerdo de y quizás simplemente una mención quizás deberíamos preguntarnos si el la solución que presentó Diego Cordobés vista ahora no hubiese sido una mucho mejor solución implicando a terceros porque la solución de este problema bilateralmente como le estaba diciendo es sumamente difícil por razones políticas no solamente para Venezuela sino para para la mesa de negociación interna de Guñán en cambio una intervención de tercero pero eso sí y ahí está que Diego Cordobés tuvo la idea conciliación primero tribunal de conciliación y después arbitraje secuel bono que quizás repito en ese entonces los gobiernos pensaron distinto pero dicho entre nos hubiese sido una mejor solución de la que hemos llegado en este momento muchas gracias bueno muchas gracias por su exposición doctor Sadio Garabini toca ahora presentar a Carlos Romero doctor Carlos Romero nuestro cuarto ponente es politólogo y analista internacional venezolano es doctor en ciencias políticas y profesor titular jubilado de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la universidad central de venezuela tiene usted la palabra profesor Romero para su exposición por la oportunidad por la oportunidad que me dan de participar en este evento y compartir con otros profesionales reconocidos este interesante tema que es el tema del acuerdo de Ginebra como soy politólogo me voy a enfocar desde el punto de vista del poder y de la dinámica internacional y la dinámica doméstica y no propiamente de los elementos de carácter jurídico y para ello entonces encontré ayer una frase que puede resumir lo que quiero decir en relación al acuerdo de Ginebra y la firma del mismo en cuanto a la dimensión del poder es decir que había viento a favor había viento a favor para la firma del acuerdo de Ginebra por tres razones primero porque quien iba a representar a Guyana que estaba por independizarse era Forz Borhan Forz Borhan era un dirigente político que había roto con Shady Yagan y con el Partido Popular del Progreso el PPP y había montado tienda aparte en función de ser un hombre de confianza del Reino Unido y de los Estados Unidos un país que ha jugado un papel fundamental en toda esta situación que llevó al acuerdo de Ginebra como se ha demostrado en una documentación que viene fundamentalmente de la CIA la operación para quitar del poder a Shady Yagan y de implantar a Forz Borhan fue una operación que tuvo su lógica en el contexto de ese viento a favor ¿cuáles son los elementos de ese viento a favor? bueno en primer lugar que la política exterior de Venezuela había alcanzado una madurez suficiente para estar dentro del marco de la Alianza Occidental recordemos que estábamos en el contexto de la Guerra Fría y Venezuela jugaba un papel fundamental para América Latina y el Caribe en relación a su enfrentamiento con Cuba porque Cuba no solamente había tenido una repercusión en sí misma de lo que significó la Revolución Cubana sino que había tenido procesos de injerencia en los asuntos internos de algunos países incluyendo por supuesto en primer lugar la propia Venezuela y luego en la República Dominicana y en algunos países del Caribe estaban por independizarse o se habían independizado ya como fue el caso de Trinidad y Tobago y de Jamaica en 1962 entonces ese viento a favor hace de la madurez de la política exterior de Venezuela y de los elementos de la política exterior de Venezuela originan un cuadro favorable para que el Reino Unido acepte la posibilidad de llegar al Acuerdo de Ginebra también desde el punto de vista interno como dije previamente el hecho que Forrest-Borhan se hubiera convertido en un hombre de confianza y que hubiera llegado en 1964 a ser primer ministro en el contexto del modelo de Westminster y luego en el año 70 como presidente bajo el concepto de República Cooperativa el hecho que Forrest-Borhan entonces fuera un hombre de confianza también contribuyó a que Guyana en ese momento estuviera también el gobierno de Guyana estuviera también dispuesto a apoyar el Acuerdo de Ginebra entonces desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista doméstico se dan todas estas condiciones para un país como Venezuela que si bien tenía una confianza en lo que se estaba haciendo y lo que se iba a firmar en primer lugar y si bien también tenía un gran apoyo por parte de los Estados Unidos en la dimensión este oeste también tenemos que recordar que en ese momento en el caso interno venezolano había una condición también un viento a favor para la firma del Acuerdo de Ginebra no así como ustedes recordarán en el caso del Protocolo de Puerto España que trajo mucho más discusión y muchas más diferencias en relación a los elementos políticos internos venezolanos pero si uno se revisa la actuación del Congreso Nacional en esa época 1965 1966 etcétera la mayoría de diputados y senadores estuvieron a favor de la firma del Acuerdo de Ginebra entonces ese viento a favor de cierta manera fue la antesala de un espacio que permitió que favoreció el Acuerdo de Ginebra nosotros ahora después de muchos años tenemos la tendencia a reinterpretar el contexto internacional y el contexto local tanto en Venezuela como en Guyana con los ojos de la experiencia y con los ojos de los tiempos actuales y ahí hay tres elementos a mi modo de ver sumamente peligrosos en relación a este tema primero y principal que la tesis que Venezuela se apresuró de cierta manera a podríamos llamarlo bloquear la posibilidad de una independencia de Guyana en 1962 fue acogida por el gobierno actual y particularmente como el presidente Chávez como un elemento probatorio que el Acuerdo de Ginebra había sido una decisión nefasta para Venezuela ese es un primer elemento que ha impedido que estudiemos a fondo las condiciones internas de Guyana en el momento en que se va a firmar el Acuerdo de Ginebra una segunda condición actual que también limita la posibilidad de conocer a propiedad el contexto del Acuerdo de Ginebra es el estudio de la política exterior de Rómulo Betancourt el presidente de Betancourt y de Raúl Leone porque tenemos la tendencia a idealizar tanto la política exterior de Betancourt como la de Leone y a olvidar que tuvieron muchos contratiempos tuvieron muchas diferencias y cosa curiosa en relación a Colombia por ejemplo en relación a Guyana perdón en relación a Colombia en relación a Cuba en relación a los Estados Unidos hubo diferencias en el gobierno y por supuesto también en el propio parlamento que no se consiguieron que no se consiguieron y no eran importantes en el caso del Acuerdo de Ginebra entonces fíjense ustedes que tenemos la tendencia a pensar que hubo una especie de unanimidad y que había una especie de una política exterior con interés nacional etcétera y no la prueba del protocolo de Puerto España es que ahí no se interpretó el interés nacional por parte de muchas fracciones políticas del parlamento y de pensadores y conocedores del tema y un tercer elemento ya lo dije al principio pero lo debemos recordar que es el papel que juega Estados Unidos en todo esto para Venezuela era una relación muy fructífera de los gobiernos de Betancur y sobre todo de León con los Estados Unidos había una coincidencia sobre la necesidad de evitar la contención y la expansión de lograr la contención y evitar la expansión de la revolución cubana no solamente en Venezuela sino también en los países latinoamericanos y en particular en los países jóvenes que estaban en ese momento en el proceso de independencia y en ese momento Borja ese viento a favor ese consentido ese dirigente que estaba bien recibido no había dado las señales que a partir de 1969 1970 iban a cambiar sus posiciones en materia internacional no solamente creó la República Cooperativa de Guyana no solamente se salió no de la comunidad británica pero sí del modelo de Westminster sino también tuvo un acercamiento con el Tercer Mundo tuvo un acercamiento con África tuvo un acercamiento con con Cuba inclusive prestó su territorio para que las tropas cubanas que iban a Angola tuvieran una escala técnica en el territorio guyanés etcétera sino que también desde el punto de vista estrictamente del Acuerdo de Ginebra tuvo una posición cada día más radical yo recuerdo que en el año 1982 cuando se cumplían los 12 años del Protocolo de Puerto España hubo algunos importantes colegas diplomáticos etcétera que advirtieron sobre la posibilidad de expandir el Acuerdo de Ginebra perdón el Protocolo de Puerto España porque podía evitar que Venezuela no tuviera tantos contratiempos en su política exterior hacia el área del Caribe que tenía un elemento fundamental que era evitar la expansión cubana entonces todo esto nos lleva a concluir que el Acuerdo de Ginebra tuvo su contexto internacional tuvo su contexto regional tuvo su contexto doméstico tanto en Guyana como en Venezuela apropiado y singularizado en ese momento y que tenemos que hacer gran esfuerzo de conocer qué es lo que pasó en ese momento y no tratar de interpretarlo con los ojos de este siglo XXI bueno de verdad muchas gracias profesora Romero por su presentación con ese giro de su politológico y agradecida por la misma vamos a cerrar entonces las intervenciones de este sexto encuentro dándole la palabra al profesor Juan Carlos Sáenz quien es abogado especialista en derecho internacional y doctor en derecho por la Universidad Central de Venezuela es máster por la Universidad de Oxford investigador del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela actualmente profesor y decano de la Universidad para la Paz de la ONU también ha sido miembro del Servicio Exterior de Venezuela en el área de frontera ha trabajado en organismos internacionales y profesor invitado del American University en Washington de la Universidad Rosario Javeriana y Sergio Arboleda en Colombia así como de la Universidad Alonso X de Madrid tiene la palabra entonces el profesor Juan Carlos Sáenz muchas gracias buenos días o buenas tardes depende de donde estemos ubicados quisiera comenzar agradeciendo a la academia y especialmente al académico Héctor Faúndel Ledesma y a la académica Cecilia Sosa Gómez por la oportunidad de participar en este espacio de reflexión sobre un tema tan importante para la vida de la República el tema en esta ocasión es el Acuerdo de Ginebra que como ya se ha dicho a lo largo de las intervenciones es un tratado internacional que llena todos los requisitos establecidos en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 en su definición del artículo 2A la Convención de Viena en este caso para mí va a ser un elemento clave en la estructura de lo que quiero compartir en estas breves reflexiones quiero además reiterar que el análisis que usaré será estrictamente jurídico específicamente basado en el derecho internacional ya que como hemos oído en esta mañana muchas décadas ha debatido Venezuela esta controversia a la luz de la historia la geografía la política por solo mencionar algunas de las disciplinas que han abordado el tema pero mi intención es darle un análisis estrictamente jurídico el acuerdo de Ginebra ha sido un tratado lleno de controversias sobre todas sus partes es por ello que esta primera decisión de la Corte Internacional de Justicia en la resolución del caso entre Guyana y Venezuela aporta una interpretación a las disposiciones del caso que no habíamos tenido nunca hasta la fecha en este sentido quiero citar al doctor Héctor Faúndez en un reciente artículo en la prensa cuando afirmaba en relación con el papel de esta sentencia lo siguiente una vez que hay una sentencia definitiva y en relación con la competencia esta lo es lo único que queda es acatarla podremos seguir discutiendo en las tertulias de café o en los salones de clase si la Corte se equivocó o si tenía razón pero en términos prácticos no sirve a ningún propósito útil insistir sobre un punto que ya está decidido y que Venezuela no defendió ni explicó en los estrados judiciales porque no compareció en el procedimiento ante dicho tribunal fin de la cita los tratados son una evolución del derecho de las obligaciones y se alimentan en su concepción y estructura de la teoría general de los contratos esta relación con el derecho interno es un hecho consustancial en el derecho internacional ya que como disciplina es mucho más joven que otras áreas del derecho y se nutre de ellas para su crecimiento e interpretación tal y como lo establece el artículo 38.3 del estatuto de la propia Corte Internacional de Justicia cuando menciona abro comillas los principios generales de derechos cierro comillas como una fuente auxiliar de interpretación y no de los principios generales del derecho internacional podremos coincidir en general que las diversas teorías que sistematizan los elementos del contrato describen la presencia de tres elementos el elemento subjetivo que expresa la manifestación de la voluntad de los sujetos en el contrato el elemento objetivo que se refiere a la producción de una consecuencia jurídica y finalmente el elemento normativo que se refiere al reconocimiento por parte del sistema legal al procedimiento de creación de la norma contractual en cuanto al elemento normativo podremos señalar que el acuerdo de Ginebra es una norma contractual reconocida por las partes en la controversia y por la comunidad internacional como un todo sin embargo Antonio Ramiro Breton señala en ese sentido que las obligaciones en los tratados son relativas porque producen efectos solo entre las partes y resume algunas de las máximas romanas que describen la misma el tratado es un res inter alia acta por ejemplo sin embargo el caso del acuerdo de Ginebra implica una multiplicidad de actores donde no solo participan los sujetos del mismo al cual me referiré más adelante sino también a la organización de las naciones unidas y los diversos facilitadores que han participado en la búsqueda de una solución para las partes igualmente el acuerdo en comento ha sido esgrimido por Venezuela en diversas ocasiones ante actores internacionales para advertir de la inconveniencia de realizar actividades en la zona en reclamación en segundo lugar quisiera referirme al objeto del acuerdo o segundo elemento en la teoría de los contratos en este caso tenemos los primeros razonamientos que da la corte en la decisión del caso Guyana-Venezuela la sentencia hace un análisis cronológico de los diversos pasos en la conclusión y ejecución de la práctica del acuerdo de Ginebra analizando el término controversia en inglés controversy como sinónimo de disputa dispute a continuación cita la corte una sentencia del tribunal permanente de justicia internacional de 1964 para explicar abro comillas un desacuerdo sobre una cuestión de hecho o de derecho es un conflicto de opiniones legales o de intereses entre dos sujetos cierro comillas luego la corte concluye con la siguiente definición abro comillas párrafo 66 en consecuencia la corte considera que la controversia que las partes acordaron resolver a través del mecanismo establecido en el acuerdo de Ginebra se refiere a la cuestión de la validez del laudo de 1899 así como a sus implicaciones jurídicas para la línea limítrofe entre Guyana y Venezuela fin de la cita de la sentencia de la corte la sentencia de admisión reconoce los dos elementos claves en la controversia la nulidad del laudo y la necesidad de establecer los límites internacionales entre las partes este era el objeto de la controversia desde que Venezuela inició sus reclamaciones formales a partir de la década de los 60 del siglo pasado el laudo debe considerarse nulo y volver a la mesa de negociaciones establecidas en el tratado de Washington de 1897 para que Venezuela y el Reino Unido pudieran establecer una frontera en derecho entre los dos países en esta primera decisión en sí misma representa un gran reconocimiento de los argumentos que históricamente ha presentado Venezuela es importante recordar que Reino Unido y aún Guyana han mantenido que no existe tal controversia la firma del acuerdo de Ginebra en 1962 fue un éxito de la diplomacia de la democracia venezolana que después de sucesivos rechazos por parte del Reino Unido aceptó la existencia de la controversia y un modus operandi para resolver recordemos lo que el canciller Iribar Enro Borges ante el Senado explicó sobre la discusión y la aprobación de este convenio de Ginebra no voy a enumerar todos los incidentes de la discusión derivada del rechazo por Gran Bretaña de esa primera propuesta de solución formulada por Venezuela a la que contestó con una contra propuesta para que Venezuela con un acto de gran calidad estadista y coraje renunciara a su reclamación formulé una segunda propuesta venezolana en el sentido de convenir por un periodo que podría discutirse en una administración conjunta del territorio reclamado previo reconocimiento de nuestra soberanía sobre el mismo también esta fórmula vino a ser rechazada por último en un esfuerzo por buscar una salida honorable al problema presenté como tercera propuesta venezolana una fórmula que preveía la solución del problema fronterizo a través de tres etapas consecutivas con sus respectivos plazos con la particularidad de que el proceso había de tener un final a comisión mixta b mediación y c arbitraje internacional para luego concluir ante el congreso de la república de venezuela lo siguiente el acuerdo de ginebra lleva a una nueva situación las posiciones extremas de quienes exigen la devolución del territorio usurpado en virtud de un laudo nulo y la de quien arguía que no abriendo que no habría abrigando duda alguna sobre su soberanía acerca de este territorio no estaba dispuesto a llevar la causa a tribunal fin de la cita además si esta decisión se interpreta a la luz de la fecha crítica determinada por la propia corte para el conocimiento del caso es decir la fecha misma de la ferma del acuerdo del ginebra le permite a venezuela una plataforma para presentar los argumentos de hecho y de derecho para la determinación de una nueva frontera establecida bajo los argumentos del derecho venezuela ha sido consistente en la forma como ha considerado el territorio ese equipo especialmente en el reconocimiento en el momento del reconocimiento del estado de guyana y su extensión en la siguiente forma abro comilla venezuela reconoce como territorio del nuevo estado el que se sitúa al este de la margen derecha del río ese equipo y reitera ante el nuevo país y la comunidad internacional que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre toda la zona que se encuentra a la margen izquierda del precitado río en consecuencia el territorio de la guayana esequiva sobre el cual venezuela se reserva expresamente su derecho soberano limita al este con el nuevo estado de guyana a través de la línea del río esequivo tomando este desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano atlántico fin de la cita me referiré ahora al último de los elementos que he presentado hoy que se refiere al elemento subjetivo como hemos señalado ya varias veces a lo largo de estos comentarios el acuerdo de ginebra fue suscrito el 17 de febrero de 1966 entre el reino unido de la gran bretaña con la rúbrica de michael stewart ministro de estado y forbes burhan primer ministro de la guayana británica y por parte del ministro de relaciones exteriores de venezuela ignacio y barren borges para la firma del mismo guayana no era un sujeto de derecho internacional y la firma por parte del líder guayanés forbes burhan se realiza como representante de una entidad subnacional dentro del reino unido la colonia denominada guayana británica la propia sentencia de la corte el año pasado señala el hecho de forma clara en los siguientes términos abro comillas del párrafo 29 en el momento en que surgió la presente disputa guayana todavía era una colonia británica conocido como guayana británica se independizó del reino unido el 26 de mayo de 1966 la disputa entre guayana y venezuela se remonta a una serie de hechos ocurridos durante la segunda mitad del siglo 19 cierro comillas de la sentencia de la corte por otro lado es importante reiterar que las obligaciones que se desprenden del acuerdo de ginebra tienen por objeto solucionar la controversia creada por un arbitraje que violó su mandato y que se originó en un tratado el tratado de washington suscrito por los dos sujetos de derechos originales el reino unido y venezuela el 2 de febrero de 1897 las partes en el convenio de ginebra incluyen al reino unido cuando la república de guayana obtuvo su independencia la nota de reconocimiento de venezuela señala las negociaciones que permitieron la accesión de este nuevo sujeto al derecho al acuerdo de ginebra según lo establecía ese tratado asimismo cuando las partes deciden establecer una moratoria para la búsqueda de una solución a la controversia con el protocolo de puerta a españa el 18 de junio de 1970 las partes firmantes fueron el gobierno de venezuela el gobierno de guayana y el gobierno del rey asimismo quiero llamar la atención que la corte internacional de justicia en la segunda resolución que aborda el dictum del 18 de diciembre del 2020 por unanimidad fue establecer una fecha crítica para la competencia en los siguientes términos por unanimidad decide que no es competente para conocer de las pretensiones de la república cooperativa de guayana fundadas en hechos acaecidos con posterioridad a la firma del acuerdo de ginebra de esta manera la corte por unanimidad incluyendo a la jueza ad hoc designada por guayana la australiana hillary establece una fecha a partir de la cual la corte entrará a conocer del caso esta fecha podría presentar un cambio importante en la estrategia del caso porque la utilización de esta fecha podría dejar la propia representación nacional de guayana en una situación difícil al haber decidido la corte que no entraría a analizar hechos ocurridos después de la firma del acuerdo lo cual incluiría la propia independencia de la parte actora este análisis de la teoría de los contratos deja claro los sujetos y las obligaciones por lo tanto nos permite identificar más fácilmente cuáles podrían ser las soluciones en este caso en ese sentido nos parece que lo más importante es que en este caso para poder resolver el fondo participe el Reino Unido en el caso y esto se puede dar a través de dos escenarios el primer escenario que es el establecido en el artículo 62 de el estatuto de la corte en el cual puede intervenir el Reino Unido dice el artículo 62 del estatuto si un estado considera que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio podrá pedir a la corte que le permita intervenir en el comentario sobre el estatuto de la corte internacional de justicia preparado por Zimmerman y Tom Ushat se citan varios casos en los cuales ha habido esta intervención por ejemplo Italia en el caso Libia-Malta El Salvador en el caso de Nicaragua Estados Unidos Nicaragua en el caso del Golfo de Fonseca por nombrar algunos sin embargo esta opción tendría el problema que el Reino Unido tendría que hacerlo de motus propios el segundo escenario es que Venezuela pudiera contrademandar en el marco del proceso y presentar sus argumentos para establecer la responsabilidad jurídica e histórica del Reino Unido en el caso la contrademanda está prevista en el reglamento de la corte en su artículo 80 en los siguientes términos podrá presentarse una demanda reconvencional siempre que esta tenga conexión directa con el objeto de la demanda de la otra parte y dentro de la competencia de la corte recientemente las contrademandas han sido muy bien recibidas por jueces de la corte por ejemplo el juez Oda explicó en su opinión separada en el caso de inmunidad jurisdiccional en el 2010 lo siguiente el propósito de una contrademanda es primero la apropiada administración de justicia y la economía judicial que le permite a la corte considerar todos o cualquiera de los reclamos conectados en un solo procedimiento y segundo evitar el inconveniente en el evento que otra parte o un tercer estado introduzcan una nueva demanda sobre un tema que esté directamente conectado con el caso asimismo el juez Cansado Trindade en ese mismo caso expresó en otra opinión separada lo siguiente el propósito de una contrademanda es en primer lugar la economía procesal en el segundo encontrar una forma de alcanzar una mayor consistencia en las decisiones de la corte internacional de justicia y tercero la realización de la justicia a nivel internacional cierro comillas la presentación de una reconvención o contrademanda ha sido considerada de gran relevante en la práctica procesal especialmente para aquellos estados que han sido llevados al estrado de la haya y que utilizan la contrademanda para asumir un papel más activo en la controversia y no aparecer simplemente en una posición defensiva como un país demandado el procedimiento que se señalaría en este caso podría plantearse perfectamente en la etapa procesal en la que nos encontramos en el caso planteado por Guyana ya que la reconvención obligaría a la corte a darle curso y evaluar la forma en la cual le daría la oportunidad a la parte o las partes para responder al caso esta opción no debería presentar ningún resquemor por parte de Venezuela ya que la obligación de acudir a la corte está presente en el acuerdo de Ginebra suscrito por el Reino Unido y las democracias del mundo miran con confianza la solución de los casos por parte de los órganos internacionales que resuelven de forma imparcial y bajo el imperio del derecho muchas gracias nuevamente a la academia a mis colegas de panel y en especial a la moderación de la académica Cecilia Sosa Gómez muchas gracias bueno estaba consultando si teníamos algunas preguntas a través del youtube no he tenido respuesta pareciera que todas las presentaciones han sido muy claras muy completas inclusive muy entrelazadas entre sí creo que hemos tenido verdaderamente para concluir este excelente mañana que yo creo que está llena de conocimiento de análisis de reflexión de preguntas de verdad que en nombre de la academia quiero agradecerles a todos ustedes como ponente el compromiso que tienen en esta causa de Venezuela a Universitas en la persona Julio Alejandro Pérez quien conduce Fundación Universita al abogado Mariana Escolaro quien nos apoya desinteresadamente con la traducción simultánea a todos los que aceptaron esta invitación y se unieron a esta importantísima sesión y viendo que el presidente Julio Rodríguez se encuentra con nosotros aún cuando yo tenía la delegación de dar por concluido este evento quisiera pasarle la palabra para que él despida este evento bueno quiero quiero agradecer ratificando lo que dijo Cecilia agradecer a todos los participantes el haber el haber dado su apoyo a la academia y al país en este evento que hemos tenido el día de hoy que además lo hemos desarrollado dentro de todo lo lo pautado yo había pensado porque tengo una reunión cerca de las 12 en retirarme antes pero quiero agradecerle a todos los participantes el haber respetado los tiempos y haber dado excelentes exposiciones sobre todo lo que está aquí involucrado y que bueno ya tendremos la publicación de todo esto con lo cual esperamos dar un aporte adicional al país en la defensa de sus intereses en un tema tan complejo como el que hoy nos ocupa y la academia sigue cumpliendo con el país sigue cumpliendo con su deber de tratar de informar y de coordinar desde el punto de vista legal que es básicamente su función las acciones correspondientes para la mejor defensa de los intereses nacionales muchas gracias y que tengan todos un feliz día gracias a todos hasta la próxima próximo jueves el mes que viene ok buena tarde para todos gracias gracias a todos gracias a todos Gracias.